¿Qué tal si nos cantamos una de las tuyas? A ver si nos sale No nos quedan muy buenos Este, duros ¿Cómo lo veis hoy? Déjame decirle algo muy especial Hola, buenas noches Pedazos del alma de Bronco Yo solo quiero decirle que es un honor Compartir con los Esparza Y con todo el grupo Bronco Qué almas tan bellas Qué canciones tan amorosas Con toda la porquería que de repente vemos Dice uno Bronco es como Como una luz de esperanza en la música mexicana Gracias Bronco Gracias por ese dueto que me regalaron Amor perfecto Lo amo Está perfecto También nosotros te llamamos con el corazón Somos un amor perfecto Tú y nosotros Ok, ¿Cómo ves? Vámonos Échale ¡Gracias! 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 Mami, no sé lo que ha pasado, me de repente lo que es un milagro, es capaz de sentirme y perder, pues te paso por vos. Si te ha gustado me ha gustado, te quieres estar con todos ilusionados, me gustaría que me dijeras lo que sientes, lo que pasa por tu mente. Eres inteligente, de volver a volver, así que sí me alumbia, pasa dentro de tu corazón. Tu corazón es de ti, de repente es de no, de repente es un sorrido de la gente y tu vida es dentro de mi corazón. Eres así, y me te dijes de todo Pero en mi mente estoy subiendo de la gente Y tú vienes en mi alma para siempre Para siempre, para siempre Para siempre Ay, 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 mira más Ay, 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 mira más Ay, 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 mira más Que en mi mente estoy subiendo de la gente Y tú vienes en mi alma para siempre En mi mente Para siempre Para siempre En mi mente queda la cruz Tú sigues igual de la preciosa Y hace falta sentir tu engaida Gracias hermosa, muchas gracias Gracias Gracias